Hola guys, mirad que lo que hago bien es que me dicen que en este video Pero me ha dicho que me vale un vez, me gusta otro Pueden saber que me gusta el canal de Facebook Que se dice que te quiero, me gusta otro que me vale este Esto, y me gusta otro tema, porque me gusta otro que le digo Solo, es que se ha de gameplay, parten No, 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 no.